Muy buenas a todos gente, que tal, bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergio Museco y hoy estamos de vuelta con el Civilization 5 Brain War, en esta partida con Numidia, en este capítulo ya el número 6 de la historia. Vamos a continuar donde dejamos en el capítulo anterior, donde estábamos en una situación bastante un poco delicada, para no decir jodida. Estamos con este hombre aquí, que sus intenciones es venir a por la capital, como ya me lo han comentado, que va por ahí, y creo que sí, creo que va a venir por ahí. Y hay que hacer un, esto, vamos, hay que defenderse. A ver, vamos a poner este hombre aquí, vamos a poner este hombre aquí, en principio. Aquí, mosquete en 5. Puedo aumentar esto, ya, pero es que el problema... En 4. Y aquí, claro, esta es títere. Esta es títere. Bueno, quiero hablar con la India. Estoy pensando, quiero que le declare la guerra a este hombre. 30 de azúcar y por 5 de hierro. Ya, el problema... Bueno, estamos... Vale, vale, vale. Yo no sé si le va a hacer algo. A ver si cuela por 4. Vale, por 4. Vale, está sacando ejército. Este está sacando una muralla. Que me gustaría a mí que saque otra cosa. Es que, claro, miren lo que saque. Esto es títere. No estoy ganando dinero. No tengo rutas. O sea, es la puta. Bueno, vamos a pasar turno. ¿Apertura de frontera? Vale. ¿Eh? Me descoloco totalmente este hombre aquí. Voy a sacar ejército igualmente, ¿eh? No estaría nada mal comercial, ¿eh? De este lado. No estaría nada mal. Vale, un momento. Capsa. Vale. Que no lo había mirado. Capsa. Guau. La verdad que no me vendría nada mal una ruta comercial. Son 4. Eso por ahí. Vamos a empezar a atraer a la gente por aquí. Vamos a empezar a atraer a la gente por aquí. Porque como no me fío nada. No me fío un pelo de esta gente. Fortificar. Fortificar... Fortificar. Esta gente... Lo voy a actualizar. Porque esto... Esto no... No va a ir a ningún lado. Estas unidades ya son demasiado viejas. Ya No sé qué está haciendo ahora No sé si tenía la idea De venir a atacar y se retira Ok Está pisando mi territorio Para pisar mi territorio no me puede atacar Eso por un lado Vale Yo voy a sacar Voy a sacar Alerta Dormir A ver, como India le declaro la guerra Que no sé si que va a ser India Porque no sé que va a ser India Alerta Alerta Y este hombre Pues lo voy a guardar este Este señor aquí Porque no, ahora mismo no sé qué hacer con él Sí Dame dinero Sí Vale, edad de oro Voy a actualizar Voy a actualizar Porque necesito Necesito actualizar Necesito actualizar Esta gente está muy cerca Está muy cerca Esta ciudad no tiene defensas Esta ciudad no tiene defensas Fortificar De momento te vas a quedar ahí De momento Este te vas a venir aquí Este te vas a quedar en alerta Pasé turno ya No quería pasar turno Vale Yo creo que les debe Desbarajar Usted El ataque Me parece a mí A mí me da la sensación que sí Me parece a mí Voy a llevar refuerzos para allá. Más que nada porque necesito refuerzos. Fortificar. Fortificar. Este se va a meter aquí. Estos los quiero tener aquí. Igualmente, si lo quieren atacar, me lo pueden atacar. Fortificar. Alerta. 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 Fortificar. Vale. De momento sigo con esto. Ahora mismo es como que no me viene bien entrar yo ahora en una guerra que no... Creo que lo que logré hacer me parece que él tenía una idea. Y creo que se la... Se la cambié. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me parece, me da la sensación como que el tío quería declararme la guerra y al declarar la guerra a este... A ver, ¿este hombre toca con alguna otra civilización? No lo sé. Vamos a consultar esto. Está en guerra con este y no tiene más relaciones con ninguno más. ¿Dónde se va a expandir? ¿Dónde se va a expandir? No me sirve de nada, la verdad. Yo no estoy como para fundar otra ciudad ahora, ¿eh? Como que no. No me sirve de nada. Alerta. Oh, un barquito. Un barquito. Vale, vamos a comerciar Sin ninguna duda Y a ver, me gustaría hacer otro, la verdad Voy a ampliar mi economía por el otro lado Vale, a ver, aquí puedo hacer esto Me gustaría hacer esto, por ejemplo Me gustaría hacer esto Dejar uno ahí Me gustaría reforzar aquí Me gustaría reforzar aquí Me gustaría reforzar aquí Aquí Este se queda por aquí Este se queda por aquí Estos se quedan por aquí Política Vale, ha crecido esta ciudad Esto lo vamos a poner aquí Y esto lo vamos a poner aquí Vale, ha crecido esta ciudad 28, producción muy poca, la verdad Acreoducto No tiene murallas Vale, política Séptimo, seguimos igual Vale Honor, no sé si seguir Bueno, vamos Venga Vamos a abrir racionalismo Fortificar Fortificar ¿Cuánto sale a actualizar? 135 ¿Vale? Alerta Fortificar Fortificar Alerta Vale Bien Vale Vamos a actualizar Esto Se va a quedar aquí adentro Quiero como Dar yo el paso hacia adelante Este ¿Por qué está aquí este? Es que no debería estar aquí Aquí Alerta Alerta O fortificar Que es lo mismo Vale Bien Vale En principio Bueno Él está mandando Caravanas Así que si está Mandando caravanas No creo que sea tan tonto Declararme la guerra Si no quiere perder Las caravanas Yo no voy a comerciar Más con él Voy a tratar de ir Presionándolo Si puedo Si puedo No lo sé Si puedo No lo sé Vale Bien Aquí Yo creo que con un tío Con un solo soldado Entre la ciudad Y esto A ver si lo puedo intimidar un poco Y hacer retroceder La idea es hacerlo retroceder Esa es la idea No sé si lo voy a poder conseguir Con India Con India Vale Seguimos Ya, ya Este tío Venía Y se retiró Vale Lo que vamos a hacer No, no, no No se acojona el tío Yo lo quiero echar Pero no se acojona Bien Perfecto Sigamos Vamos a ganar Un poquito de dinerito Y yo creería Creería otra No puedo Ya tengo tres de cuatro Vale Esta ciudad No puede Aquí me gustaría No puedes comerciar con Praga Ahora se ha liado de esta Bueno Así Te vas a quedar ahí Vale Estoy sacando otro de este Pero lo que voy a hacer Voy a hacerlo así ¿Por qué? Porque Quiero protegerme María le ha declarado la guerra A Japón Este se pira Este no Este se sigue quedando ahí Este ya se pira A ver si lo puedo apretar un poco Quiero apretarlo Quiero apretarlo Quiero apretarlo Así avanza Sí A A A A A A ¿Puedo subirlo? Así A Vale Perfecto, de momento venimos bien Me gustaría hacer otra ruta Pero no puedo Nos mandan Bombay Nos mandan Bombay ¿Por agua? Sí, por agua Vale, me dice que no puedo crear una marítima Porque Claro, esta no tiene control Anexar esta ahora mismo No, no me conviene Oro no tiene Vamos a ver un poquito Este tiene ballenas Vale Este no tiene nada Este no me interesa Ajá Me dará Bueno, yo sé que Gandhi la quiere la sal Pues de momento no No No, quiero con Rusia Voy a hablar con Rusia A ver si Si le interesa Ah, no Vale Bueno Siempre tenemos la opción De hacerlo con Gandhi Lo que pasa que Gandhi Gandhi lo único que tiene Es dinero Esto aquí Propagamos Vale Por lo menos ya logré Encerrarlo un poco Quiere decir Llevarlo a Aquí Y tratar de que no pase No sé si Lo voy a poder conseguir del todo Pero bueno En fin ¿Quién ha crecido? Esta Aquí Vale Bien Vale Ya tenemos otra catapulta Y ya tenemos Cañón En el próximo turno Yo quiero hacer Avanzar 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 Para que este No se vengan por aquí Y tapar un poco el agujero Para mi capital Porque como a este Le interesa la capital Quiero tapar ese agujero Ahí está Vamos para allá Investigación A ver El tema de barcos Estaría muy bien Pero No tengo Ahora mismo Un ataque marítimo Así que Yo no le veo Mucho Vamos con el tema Del zoo A ver si puedo Construir algún zoo Y aquí No estaría mal Construir una ciudadela Porque Más que nada Para defender Más que nada Para defender A modo defensivo Bien Tres Las ciudades no están creciendo mucho Pero bueno Vamos a ver Lista de recursos Cero azúcar Uno y uno Y uno Es la azúcar Que perdí Por llevar Por darle a Gandhi Para que declare la guerra Aquí puedo construir algo No lo sé Y aquí Necesito la seda Vale 75 Los tengo ¿Puedo mover este hombre aquí? Sí Aquí Perfecto Vale Pues nada Continuamos A ver que va a hacer Retrocede Eso es lo que yo quiero que él haga Retroceder Esto para aquí Esto aquí No quiero que se me Ponga por aquí Voy a hacer un error Aquí Vale Este tiene que entrar a la ciudad Este tiene que entrar a la ciudad Y este A ver si lo pongo aquí Esto lo voy a poner aquí Y este dentro de la ciudad Y lo puedo mejorar Sí Sí me queda dinero igualmente Ahí está Lo voy a mejorar Acuérdense que esto vale 70 ¿Ya se me fue la edad de oro? ¿O qué? Voy a esperar No sea cosa que No quiero que se me cuele este tío aquí Bueno Puedo hacer una granja Vamos a talar el bosque ¿Este qué hace aquí? ¿Este qué hace aquí? Uf Está completo el tema aquí Está completo el tema Bien ¿Me declarará la guerra o qué? Lo que pasa es que si está en mi terreno No puede Vale Vale Bien Ha crecido Esto aquí Vale Este lo vamos a llevar Aquí Este también Lo vamos a llevar aquí Este aquí Este aquí Esto está súper concentrado Ahí hay mucha tropa Me gustaría seguir haciendo tropa Porque como no me fío Cuando tenga los 70 ¿Cuánto sale? 75 Cuando tenga los 75 asegurados Actualizo Ha crecido aquí Crece en 15 turnos No 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 quiero que se estanque Vale Perfecto Perfecto Ya no puede pasar Ahí está perfecto Adelántense 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 un poco No sé si van a Quiero 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 saber si van a Si van a retroceder O van a atacar Vale No sé que están haciendo No sé si se van para la India No lo sé Este se fue por ahí La India no sé si los va a atacar o no A este Lo voy a venir a atraer por aquí ¿Cuánto te falta muchacho? Vale Un turno Y un turno Lo despejará Pero no puedo Ah si puedo aquí Vale Eh ¿Qué apuro? Esto Vale Y ahora La pongo así Caravana Que comercialice Con Delhi Sin ninguna duda Actualice Eh Digo Ahí 191.75 Esto me sale 135 Pero no voy a llegar Me va a quedar 60 y algo No De momento no Este aquí Este aquí Este aquí Y este de momento Aquí Yo quiero saber Que si me va a atacar Que por lo menos Sea algo equitativo Que sea algo justo Imprenta Imprenta Ahora si Si puedo actualizar Actualizo Si no 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 me salían Los cálculos Por muy poquito ¿Dónde se metió El Tendría que dejar Uno aquí Para actualizar Ahí está Ahí sale otro Este lo voy a dejar aquí Porque actualizará La Cuando hagamos La nueva ciudad Vale Otro de esto Para aumentar La economía ¿Cuánto tiempo Llevamos? Vale Media hora El colono Vendría después Pues no Vamos a hacer así Vamos a A poner esto así Y Si Está bien Ahora nos tenemos Que concentrar En la guerra La guerra Es nuestra prioridad Porque lamentablemente El tío Está muy Muy ahí Y no No me gusta nada Como está la situación No me gusta nada Como está la situación No me gusta nada No me gusta nada Como está la situación Este se fue por ahí En algún momento Las fronteras Se Se Acabarán En algún momento Las fronteras Se terminarán Y ya no podrá salir Vale Te vas a quedar Ahí Vale La siguiente ruta Que me deja hacer Es de tierra No No me deja hacer Por agua Así que Por eso estoy esperando ¿Esto qué hago? ¿Lo talo? Sí Lo voy a talar Bien Estupendo Esto lo necesito Aquí Y esto lo necesito Aquí Esto lo necesito Aquí Esto lo necesito Aquí Eruditos en residencia Ya Que lo puse Para Provivir ballenas No 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 Prohivas Nada No seas cabrón No Prohivas Nada Vale Esto de momento Se va a quedar Ahí No sé cómo está el tema aquí ¿Cuánto le falta? Tres turnos Vale, este ha terminado aquí Vale, ahora el tema es comunicar esta ciudad Aunque me cueste dinero Pero como quiero hacer otra ciudad aquí Tengo que comunicarla Así que me lo voy a llevar aquí Y lo voy a empezar desde aquí Que es el lugar más corto No quiero avanzar mucho más Porque si no se piensa que lo quiero atacar Y de momento no es así Bueno, aquí tenemos Y no tenemos ruta anterior, no Bombay, sin duda Sin duda No De momento no Quiero que suba la felicidad Así hago esto Se acepta la previsión Qué bien Vale, fantástico Genial Puta madre Qué asco De leyes De verdad Sacaría el congreso De este juego Lo sacaría Es que La verdad que llega un momento Que es totalmente asfixiante A la partida Me lo voy a llevar allá Para que ayude al otro Esta te vas a quedar ahí Sin ningún problema Te vas a quedar ahí Vale Vale, por lo menos esta también se aprobó La que puse yo Vale Bueno, por lo menos La cosa la tengo concentrada aquí Ya si tengo que defender Defiendo un punto solo Me faltarían más ballesteros La verdad Unidades montadas Él no tiene unidades montadas ¿Cómo está el tema aquí? Bah Tranquilo Ya, no quiero que me toquen las narices La verdad No me apetece nada Estos se van a quedar ahí atrás Estos se van a quedar Pues por aquí Este se va a quedar aquí Este se va a quedar aquí Vale El tema es que nadie me venga a atacar por aquí Que nadie me la quiera Vamos a dejar a alguien por aquí Esto aquí Esto aquí ¿Puedo actualizar? No Vale Un turno Vamos a esperar un turno más Que supuestamente sale el circo Eh, no Ahora vuelvo Con él Pero quiero a ver si puedo intercambiar Es que a mí esto no me interesa La verdad No Recuperamos la felicidad A mí me sobra seda, ¿verdad? Sí Me sobra seda Y encima El trato que le propuse a la India De declarar la guerra Todavía no ha finalizado Todavía no ha finalizado La carretera La voy a hacer por aquí Y la voy a hacer por aquí Tenemos la banca Con una ruta comercial más Bien Eh, no No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Camsa Vija Investigación Vamos con el dinero Eh, bueno Tecnología ¿A quién estoy robando? A este Es que me da igual que se enfade Wow Pues sin duda Sin duda Vamos Fusil Industrialización Esto ya podría Modernizar al piquero Fertilizantes Habría que ir por aquí Pero claro Es que estoy En tensión Con el tema De la guerra A ver Si yo elijo esto Tengo esta 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 Bueno Vamos a hacer eso Vamos a ir por ahí Nombramiento del anfitrión Va a ganar Rusia Por más que yo vote a este Que no lo quiero votar Lógicamente ¿Con quién tenemos Peores relaciones? Con este Somos amigos Con este No tenemos problemas Con este Me da igual Con este Vamos a votar A Rusia Que no nos llevamos Muy bien Ah no Pero Rusia Va a ganar Ah bueno No Pues no lo sé Vamos a votar A Rusia Venga Vale Cinco Eh Bien Vale Ahí va a salir El colono Voy a anexar esto Seis turnos Luego de esto Va a venir Ay puedo comprar Una pagoda Que bien Eso me salva Bastante Vale Vale Ahora voy a sacar Esto Vamos a hacer Vamos a reajustar Las casillas A modo Prioridad comida Por ejemplo Este me gusta 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 Eh No hay mucho No hay mucho Para elegir No hay mucho Para elegir Les digo Que no hay mucho Para elegir Vale Le falta Producción Aquí En esta ciudad Falta producción Hay muy poquita Producción No tenía intención De comprarlo No tenía ningún Tipo de intención De comprarlo Si se Bueno Hierro a Gandhi Vale Pues Lo vamos a dejar Aquí Quiero a ver Si puedo Fundar Allá Esto Esto se va a volver A normalidad En seis turnos Esta ciudad Necesita comida ¿Puedo hacer Puedo hacer alguna Otra pagoda O eso No Vale Bueno La idea es Proteger aquí Y Y tratar de que Aquí no pasen Porque yo quiero Tranquilidad Aquí Así que bueno Pues nada Por mi parte Nada más Les mando un saludo Muchísimas gracias Por acompañarme Un día más La idea Ya saben Que quiero Fundar allá Y comunicar Y bueno En principio Ya nos quedarían Una, dos Una, dos Tres, cuatro La quinta ciudad Aquí Que vamos Con mucho retraso El tema de ciudades Bueno La India No se crean Que tampoco Tiene mucho más Y la idea Es por ejemplo Fundar una aquí Y la otra aquí Ya no va a tener Casi nada Pero bueno Que no tengo más lugar Y Y luego conquistar A este A ver si puedo sacar Unos barquitos Y conquistar por aquí Tampoco estaría nada mal Antes que saque el barco Tiene algunos Pero a lo mejor Le cuesta dar la vuelta Al mundo Y no tiene defensa Por aquí Pues nada Eso chicos Nos vemos mañana Un saludo Gracias por estar ahí Y como siempre Cuídense Chao Hasta luego Un saludo Un saludo